JURAMENTAN MIEMBROS DE LA PLATAFORMA DE DEFENSA CIVIL DE ILAVAYA 2023 Con la finalidad de velar y salvaguardar la seguridad de los vecinos del Distrito de ILAVAYA, ante emergencias y desastres naturales que puedan presentarse, se realizó la juramentación e instalación de los integrantes de la Plataforma de Defensa Civil del Distrito para el periodo 2023. Esta actividad inició con la juramentación del alcalde, ingeniero Juan Ordóñez Miranda, al cargo de presidente de la Plataforma, mismo que fue desarrollado por el juez de paz del Distrito, abogado Sabino Cutipa Mamani. Posteriormente, el alcalde, en calidad de presidente, prestó juramento a todos los integrantes que conforman la Plataforma, quienes luego eligieron como secretario técnico al ingeniero Héctor Sueros Wang. Culminada la ceremonia, la primera autoridad del Distrito agradeció la participación de todas las autoridades y representantes a quienes invocó trabajar en conjunto en la aprobación del Plan de Operatividad ante emergencias y desastres. Municipalidad Distrital de ILAVAYA. ¡El cambio lo hacemos todos!